Música Usted no puede ser más papista que el papa. Tampoco puede hacer una defensa hiperbólica a un punto tal que el simple hecho de esa exacerbación hace que quienes le escuchan se cuestione. Y usted no puede venir a decirme a mí que usted es usted y que le importa un bledo la opinión pública. Porque si usted hace una defensa, usted espera que sea efectiva. Y para ser efectiva, usted necesita sí o sí convencer a los demás. Y ocurre que los dos factores que señalé al principio desarticulan toda posibilidad de que esa defensa sea efectiva. Esto viene a raíz de la irascible defensa que ha hecho Julio Martínez Pozo todo este tiempo de los intocables del PLD. Momentáneamente, al menos hasta ahora, ya sabemos que después de un espectáculo vergonzoso y bochornoso, en donde casi nos pasamos dos semanas para conocer una medida de coerción, cual si fuese un juicio, Gonzalo Castillo se va para su casa con prisión domiciliaria y José Ramón Peralta y Donald Guerrero se van con prisión preventiva durante 18 meses. Ese es el colofón momentáneo. Ahora bien, a Julio Martínez Pozo, que ha estado todo este tiempo defendiendo precisamente a un nivel hiperbólico y exacerbado a estas tres figuras, el simple hecho de la exageración ha terminado provocando el efecto opuesto de lo que él perseguía. Y es por eso que dos oyentes le hicieron una, yo no sé si decir advertencia, un consejo, pero le enrostraron la verdad en la cara, señores. Hombre, si tú eres amigo de esas personas, si tanto te interesa, ve a trancarte con ellos. Claro, esto es una exageración de mi parte. Pero, ¿cuál fue esa advertencia? ¿Cuál fue ese consejo contundente y lapidario? Julio, no te entierres con tus muertos. Julio, no te entierres con tus difuntos. Oigan bien, voy a repetir. Julio, no te entierres con tus muertos. Julio, no te entierres con tus difuntos. Y al pobre Julio Martínez Pozo, no le quedó más remedio como un bajadero y quedar bien ante una reacción inesperadamente inteligente de esa audiencia que decir que, caramba, ciertamente este ministerio público ha sido más consecuente, más tolerante conmigo porque, amén de todas las críticas que yo he emitido, estoy citando a Martínez Pozo, ciertamente cuando yo abordé al otrora procurador, Jan Alain, lo que hicieron fue meterme preso y amenazar con investigar mi fortuna personal. Que, en efecto, así fue como nos enteramos que, supuestamente, Julio Martínez Pozo tenía una fortuna personal que ascendía a más de 500 millones de pesos. Porque, en efecto, en aquel enfrentamiento de Julio, con el entonces procurador, Jan Alain, ni tonto ni perezoso, mandó a difundir ese asunto ahí de que Martínez Pozo tenía una fortuna cuestionable, que, ¿cómo era posible que ese señor tuviese más de 500 millones de pesos? ¿Que, de dónde él puede justificar eso? Yo no sé si eso es cierto. Yo lo que sé es que esos datos formaron parte del relato que desde la procuraduría mandaron a difundir sobre Julio Martínez Pozo. Y, precisamente, esa experiencia, a ti que eres tan viejo, Julio Martínez Pozo, y no te lucen este tipo de errores, esa fue la experiencia que debiste tomar como precedente para cuestionarte a ti mismo y decirte, caramba, como que se me está yendo la mano defendiendo a estos pendejos. Porque, ciertamente, yo no estoy de acuerdo con el festín que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero yo también sé que, en su momento, un individuo como José Ramón Peralta, él quizás fue humilde antes de ser ministro administrativo de la presidencia. Pero, con toda seguridad, esos ocho años, en ese cargo, hicieron que el mismo José Ramón Peralta conociese una versión de él que totalmente ignoraba él y sus amigos, sobre todo, los más cercanos. Claro, eso no le da derecho al Ministerio Público a hacer un festín de todo esto. Porque, ciertamente, sabemos que, por más depravado que usted quiera pintar a José Ramón Peralta, por un asunto de dignidad personal, no es verdad que ese señor se va a ir del país. Usted puede pintarlo como usted quiera, pero no es verdad que él le va a dar ese gusto a Jenny Berenice y Wilson Gamacho. El gusto de pararse en Televisión Nacional a decir, mírenlo ahí, se fue como un cobarde, mírenlo ahí, huyó, dejó su familia, casi fortuna, se fue, es un cobarde y es cobarde y ladrón. Miren, no es verdad que José Ramón Peralta le va a dar ese gusto a Jenny Berenice y Wilson Gamacho. Y tan solo por eso, él se queda en República Dominicana a echar el pleito. Pero Julio Martínez Pozo se le fue la mano e hizo el ridículo. Un hombre tan inteligente, honestamente, yo crecí escuchando los análisis de Julio Martínez Pozo en la Z101, en mi adolescencia, por allá a finales de la década de los 90, principios del nuevo milenio, grandes análisis. Pero caramba, cuando lo veo hoy en día con esa defensa hiperbólica, exacerbada, exagerando la nota, óyeme, es más, si lo que tú querías era defenderlos y ó protegerlos, créeme, hijo mío, que había mecanismos más sofisticados que tú pararte detrás de ese micrófono a hacer el ridículo de esa forma, tirándote al pozo tú mismo. Porque llega un punto en el cual cuando tú estás a ese nivel, tú pierdes el umbral y haces el ridículo, das vergüenza ajena y no aparece un amigo que te diga bájale dos. Entonces, dos oyentes tuvieron que llamar para decirte no te entierres con tus muertos. Julio Martínez Pozo. Una amarga verdad que te, un trago amargo más bien que te hicieron tomar en el aire. Pero, si se hace lo que uno no debe ocurre lo que no se pretende y al menos reconociste que fue tu propio gobierno el que te dio el gran susto de meterte preso o de casi meterte preso que tuvo que salir al otro día tu compañero y hermano Eury Cabral llorando a decir yo nunca pensé que esto nos iba a pasar en nuestro gobierno. ¿Por qué no debiste defender tan ridículamente a esa gente a ese trío? Porque en efecto ese trío también en su momento eso que te pasó a ti al menos pudieron evitarlo pero no hicieron nada ni para evitar el susto ni para evitar el rumor que en su momento se propagó sobre ti. Que eso de los 500 millones sea cierto no lo sé eso ya tu fortuna personal hijo mío tan grande y haciendo el ridículo a tu edad. Señores vámonos con la quinta pata en este capítulo vamos a disfrutar de un extracto de los contenidos de la quinta pata recuerda que este es nuestro nuevo proyecto y que tú también puedes seguir la quinta pata ahora mismo en el link que voy a dejar encima de mis dedos entras en esa etiqueta y te conduce directamente al canal de la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Hernando González y Mario Herrera pero ahora también puedes justo ahora disfrutar de un capítulo de la quinta pata una reforma policial es imposible y en otro comentario voy a explicar por qué lo es pero si usted tiene alguna duda pregúntele nada más y nada menos que a Ricardo Nieves que tuvo que salir de la comisión para la reforma policial y tuvo que salir porque inteligente al fin estando una vez dentro se percató del auténtico problema y supo reconocer en términos empíricos que la sucedida reforma era un asunto totalmente utópico y se fue hizo recogida para Fonio ahora bien hay un tema en la policía nacional a men de que la reforma sea inalcanzable pero hay un tema que con toda seguridad se puede resolver con toda seguridad se puede solucionar y lo único que necesita es que el presidente se reúna con el generalato de la policía nacional ¿y cuál es ese tema? es el siguiente miren hijos míos al que el poder ejecutivo designe como jefe de la policía va a estar ahí dos años llueva truene o ventee yo necesito que quien sea de ustedes no estoy diciendo que quizás esté aquí no sé pero uno por ahí dejen de estar haciendo tumultos escándalos digamos desórdenes públicos para calentar al jefe en cuestión al que yo designe usted lo que tiene que hacer es esperar cristianamente dos años según el reglamento policial y se designa a otro jefe de la policía porque no podemos estar en este bendito can yo dije can pero debería decir más bien caos si ya el presidente designó al general ten bueno pues esperen dos años y dejen de estar de complot en complot de urdimbre en urdimbre para calentar al susodicho jefe hacerlo saltar del cargo y colocar a otro de ustedes no 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 el relajo con orden ustedes ven ese caso de esa niña de ocho meses que una señora que envidia que no quería saber de la ustedes vieron como por ejemplo gracias a dios en cuestión de horas ese caso se resolvió bueno pues miren ese es el tipo de drama aunque quizás no haya sido ese en particular pero es el tipo de desórdenes que se promueve en la sociedad para pintar a un jefe de la policía como ineficiente y llevar al presidente a que lo quite todos los mandatarios que han ido al palacio nacional han pasado por ese show los cuatro u ocho años de su gobierno bien hizo el presidente leonel fernández en no caer en el chantaje de cara a cuando por ejemplo guzmán fermín fue director de la policía nacional en aquel entonces aún le decían jefe bien hizo aunque quizás ciertamente es cuestionable que lo dejó tres años en el cargo cuando debieron ser dos pero bueno yo imagino que si lo dejaron un año más no fue por amor al arte sino porque aparentemente algo de efectivo tenía pero bueno señores ese tema de estar haciendo show con plots que un grupo x que un civil tiroteado con asalto aquí allí todo eso señores eso no es acto delincuencial en muchos casos es parte de una trama para hacer saltar a un jefe policial y eso tenemos que desterrarlo ya de la vida republicana señores el presidente ya sea Luis Sabinader si se reelige o el que venga tiene que sentarse con el general Lato y hacer ese pacto son dos años y no se va a mover son dos años y no se va a quitar así que dejen de estar fastidiando al civil porque eso es otra cosa cuando se van a hacer eso no es con el policía que también sería injusto es con el civil que la pagan es al civil que le tirotean el vehículo es al civil que lo licean de un tiro es al civil de vez en cuando que el experimento no tan social termina incluso costándole la vida todo eso porque desean ser jefes de la policía nacional ah pero otra cosa está costando de que 40 millones hoy en día de 40 a 50 millones el nombramiento y a quien se lo pagan quien se queda con eso alguien en este país se anima a revelar un secreto al que ni siquiera en su mejor momento un marino zapete le entró el pico tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos con otras escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y les ponemos en contacto con Charina Hernández